Hola, yo me llamo Ed Fernández para el segundo de la primaria. Hoy vamos a demostrar de por qué faltamos en el mar. Necesitamos dos bases de agua, dos huevos, dos colchadas, sal y agua. Ahora, con el agua, echamos. Ahora, le voy a dar un poco más. Ahora, le voy a dar un poco más. Ahora, lo voy a dar un poco más. Y ahora, con el huevo, vemos que se mete. Y eso es porque el huevo es pesado y lo lleva para abajo y el agua se lo nota. Y este cachito de aquí es porque el huevo pesa, pesa mucho y el agua no puede tanto. Entonces, el huevo pues baja y el agua sube. Y eso es el principio de aquí. En el otro, le ponemos el huevo y vemos que flota. Esto es porque el agua y la sal dan. Y eso empuja el huevo que es lo que nos permite en la playa pues nadar y todo eso que flotamos. Aplotamos. Estan cake